Sin duda alguna Reinaldo, este tema continúa y seguirá siendo punto de agenda a la hora de ver estos cuadros lastimosamente donde sufren los salvadoreños. Hay tragedias como el caso específico de lo que sucedió en este centro de retención en Ciudad Juárez. Bueno, primero darle mi más sentido pésame a la familia de los salvadoreños que fallecieron en esta tragedia. La verdad, todos sabemos que el esfuerzo que hacen es porque quieren sacar a su familia adelante. Todos los que se van, van con el sueño de llegar a los Estados Unidos y poder ayudarle a su familia a salir de donde están. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que no todos tienen la misma suerte de poder alcanzar y llegar a los Estados Unidos sin ningún problema. Una de las modalidades en la que entró el tema de la migración últimamente fue obviamente que ocupó un renglón muy importante dentro de la agenda de los últimos gobiernos en los Estados Unidos, aunque siempre ha sido un punto de honor el tema de migración. Todo este esfuerzo de cooperación y otros aspectos que tienen que ver con programas de asistencia, a tu criterio, ¿han tenido el efecto o sigue siendo un factor que todavía va más allá de ese sentimiento de decir quiero las oportunidades o quiero estar en los Estados Unidos? Lo que pasa es que por más esfuerzo que tú hagas o los programas que pongas, por ejemplo, ahorita Estados Unidos acaba de abrir corredores legales para que la gente pueda viajar de manera legal. Estoy hablando de estas visas de trabajo que está promocionando ahorita Relaciones Exteriores e incluso la propia Embajada. Pero una limitante para poder calificar a este tipo de programas es que nunca haya sido deportado y mucha de la gente que quiere aplicar a los programas ya llevan dos, tres intentos de querer entrar a los Estados Unidos y la deportación no necesariamente tiene que ser solo de los Estados Unidos. Si de México te deportan, te la cuentan como deportación. Entonces te dejan fuera de estos programas legales. O sea, como quien dice, de lograr tener un empleo y viajar legalmente a los Estados Unidos. Claro, porque ese es el objetivo de que toda la gente se va, ayudar a su familia económicamente para sacarlo de donde está. Y si vos sabes que ese es el objetivo principal de ir a los Estados Unidos, de ir a trabajar, ocupa los corredores legales que te están ofreciendo. ¿Para qué te vas a sacrificar yéndote de esa manera? Mira, las consecuencias que hemos sufrido con algunos de los salvadoreños, ¿verdad? Incluso estaba leyendo hoy por la mañana de que el video ese que tienen de la cárcel, ¿verdad? Que han abierto expediente para... ¿Era cárcel? Bueno, era una cárcel. Sí, era un centro de detención. Era un centro de detención. Sí. Entonces vieron que en el video cinco de las personas que trabajaban ahí no hicieron nada por abrir la... Se mostraron indiferentes, sí. Entonces, esas son consecuencias de las que te pueden pasar cuando tú tomas una decisión de irte de manera ilegal. ¿Es México un gran aliado en esto o es México sinónimo de peligro mayor? Lo que pasa es que depende de la ruta que escojas, Ernesto. Porque si escoges las rutas, ¿verdad? Donde en esos estados la situación está muy peligrosa. Yo tuve la oportunidad de conocer la famosa bestia que es un tren de cientos y pico de furgones que llega hasta Nueva Laredo, ¿verdad? Con carga, que es la que la gente aprovecha para poderse acercar lo más posible a la frontera. Pero tenés que pasar por territorios que ya son territorios conflictivos, ¿verdad? Donde están los grupos o las agrupaciones de narcotraficantes, etc. Y muchos de ellos sufren con esa situación. O grupos de pandillas. O grupos de pandillas y que nunca te esperas que te vas a topar con ese tipo. Entonces, por más que México ponga ahorita oficinas, porque tiene, y yo las pude ver, donde están como furgones grandes que te dice ayuda para el migrante, donde tú te puedes acercar para por lo menos descansar un par de días y pedir comida. O si estás, pues, mal o enfermo, te pueden asistir, que es lo que te puede dar México, una asistencia temporal durante tu trayecto. También México regula la entrada de las personas que van sin documentos. Porque en la frontera no te dejan pasar si no tienes un permiso legal para poderlo hacer. Sí, hay mucha gente que se logra adaptar. Como te digo, como el propósito final de todo el que toma la decisión es ayudar a su familia a salir adelante por las condiciones que la familia tiene en El Salvador, donde te ofrezcan trabajo, me imagino, y logras legalizar tu situación migratoria, te quedas. Y mucha gente ha aprovechado la oportunidad de quedarse en México. El Congreso no funciona en asuntos de migración porque están muy divididos y muy cerrados a escuchar el uno del otro. Sencillamente el Partido Republicano usa la migración como un estándar político y su posición es ya no más migración. La solución no va a ser completa porque la administración, Biden, solamente tiene ciertas herramientas para arreglar. Y eso es lo que ha venido haciendo a través del Departamento de Asuntos Sociales y el Departamento de Seguridad Nacional, las políticas, las aplicaciones de las leyes existentes se pueden variar hasta cierto punto, pero no se pueden cambiar las leyes. A mí, en mi opinión, estas ayudas van por el camino privado, al sector privado, al sector económico para que crían ahí empleos y que la gente tenga un mejor bienestar en El Salvador para no venirse en migración. Se ha canalizado privadamente, sí. No tienen alguna medida exacta. No se sabe. Aquí cada jueves se sabe cuánto desempleo y cuánto empleo hay. Las estadísticas mensuales las sigue la economía y se entiende mucho mejor el estatus de la economía de este país. En El Salvador no existe ese censo del empleo. La situación política en los países obliga muchas veces a que los propios ciudadanos que no están conformes con la política que tienen en sus países de origen comiencen a buscar la manera de emigrar. Lo hemos visto en el tiempo, pues, que antes no se miraba mucha gente emigrando de Sudamérica. En cambio, ahora ves que ya miembros de las caravanas ya vienen gente de abajo. Y recuerden también que no es presionando a los Estados Unidos como van a lograr que ustedes puedan ingresar de manera legal. Nunca, nunca lo van a poder lograr presionando para que sea de esa manera. O se someten a los procedimientos ya establecidos, que es donde la gente debería de informarse mejor, ¿verdad? Especialmente ahora que todo está cambiando a lo electrónico y ya no se hace como se hacía antes. Si usted no llena su solicitud electrónicamente, no es enviada su solicitud electrónicamente, no tiene una cita por un oficial electrónicamente, aunque suba 10 veces, no va a poder entrar a los Estados Unidos. El sistema federal que rige la migración, los estados no pueden dar un estatus migratorio para el trabajo en sus estados. Tiene que ser a través de todos los Estados Unidos, a través del gobierno federal. Entonces, es difícil que todos los estados estén de acuerdo aún. Y como vemos, unos le están haciendo guerra a Biden. Continuamente hay juicios en contra de medidas que ofrece esa administración. Y también los estados están, no creo que de una manera eficiente, pero están tratando de resolver el problema. Unos con mano fuerte y otros que son mucho más, con políticas mucho más humanas. Bueno, yo creo que ahora más que nunca, la voz de Donald Trump se está oyendo. Y él siempre, consistentemente, ha atacado al emigrante, a la migración. Él no dejará pasar ni uno más, especialmente si son centroamericanos, como yo, como más morenos, los haitianos, los cubanos. Él quiere que haya una migración de Noruega, como se acuerdan tal vez de esa frase que usted utilizó, que de Noruega no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque son rubios, blancos o azules. Entiendo que ha habido un cambio en el trámite de aplicación del tema de visas, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con la accesibilidad para alguien que quiera buscar una migración, también no migración, pero viajar a los Estados Unidos de forma legal, ¿no? Claro, a partir del 30 de mayo cambian los precios. La solicitud de visa, que actualmente cuesta 160, va a costar 185, aumenta 25 dólares. Y las visas de trabajo, que actualmente cuestan 190, van a costar 205. Solo eso ya te deja fuera a mucha gente que no tiene la capacidad económica de poder pagar o arriesgar esa cantidad para poder solicitar una visa, ¿verdad? El aumento. Entonces, la buena noticia para los que se les va a vencer la visa en estos días es que aprovechen, el pago dura 12 meses. Si lo hacemos antes del 30 de mayo, podemos todavía usar el pago de los 160 dólares, ¿verdad? Aunque tu trámite venga para julio, agosto, septiembre o cualquier otro mes. Recuerden, el pago tiene una vigencia de 12 meses. Si lo pagamos antes del 30 de mayo, vamos a poder ahorrarnos esos 25 dólares. El plan verano 2023. ¿Entró en vigencia el día sábado? Exactamente. El plan entró en vigencia a las cero horas del día sábado. Estará ejecutándose en todo el territorio nacional hasta el día 10 de abril. Esto, pues, indudablemente incluye todo un despliegue de recursos humanos, equipos tácticos, equipo mecánico, infraestructura, ya sea móvil o fija, que también está dispuesta para la operatividad. Cuéntenos un poquito en descripción de lo acontecido. Claro que sí. Y de las causales y el tratamiento que se le tiene que dar a una situación como esta. Bueno, en primer lugar... De la cohetería, ¿verdad? Por supuesto, sí. En primer lugar, Ernesto, hay que decir que era una cohetería ilegal, ¿verdad? Era una cohetería ilegal. El cuerpo de bomberos fue alertado a eso de las 5 de la tarde. Fue notificado de que se había producido una explosión en esta colonia Jardines del Jordán, creo que se llama. Cantón El Ranchador, en Santa Ana. Y bueno, pues el escenario, un escenario muy, pero muy cruel, diría yo. Cruel. Personas con quemaduras de segundo y hasta tercer grado, ¿verdad? Primero, segundo y tercer grado. Bueno, ya van 5 fallecidos, le cuento. Ya van 5 fallecidos. Fallecieron 2 en el lugar, 2 en el hospital inmediatamente. Y ayer en horas de la madrugada, pues lamentablemente falleció un hombre de 30 años. Tener quemaduras o lesiones que se producen a partir de una explosión como la que ahí se produjo, de verdad que son lesiones muy, pero muy críticas, ¿verdad? Yo felicito a la unidad de emergencia del hospital de Santa Ana y a otros que se sumaron al esfuerzo por todo lo que han hecho, ¿verdad? La verdad es que atender un paciente con esas condiciones es sumamente crítico. ¿Qué nivel de conciencia o de responsabilidad hay? Porque ya se sabe que eso, lo que usted decía, existe una normativa, existe un reglamento y si se incumple y se casa y se generan este tipo de situaciones por causa de esa irresponsabilidad, esto significa que hay una especie de culpa ya. Definitivamente. Ya no es un... Perdón, de un dolo, no una culpa. Sí, definitivamente. Ahora, yo de verdad no desconozco, digamos, todo el trámite legal que debe seguirse a partir de este hecho. En lo que sí creo que es importante, como usted decía, detenerse. ¿Por qué producir productos pirotécnicos de forma clandestina? Ahora, lo único que nosotros, porque el día de ayer en una reunión que sosteníamos en el Centro de Operaciones, que de paso está activo, ¿verdad? Decíamos, o sea, ¿cuáles pueden ser las causas de que alguien empiece a producir productos que definitivamente son peligrosos? De hecho, yo en mi opinión, en la época de fin de año, yo siempre he dicho, en mi opinión aquí no se debería producir ni un tan solo cohetillo para que sea quemado por personas que no sean profesionales. Si aún siendo profesionales, vea usted el hecho aquel que sucedió, ¿verdad? Con una empresa comercial de comida, ¿no? Exactamente. Entonces, se supone que son personas que se capacitan, se forman para hacer ese tipo de detonaciones. Entonces, si sucede eso a nivel, digamos, profesional de manejo de la pólvora, ¿qué no podríamos esperar en un manejo clandestino, en un lugar donde no se tienen las condiciones necesarias para poder producirlo? Bueno, penosamente, penosamente, nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, en la cohetería que explotó hace un año exactamente, creo, o un poco menos, allá en Cojutepeque, niños trabajando con pólvora. Como que es un común denominador, no sé si, de tener a niños trabajando. Exactamente. Entonces, atentan, atentan contra los niños. Y en aquella ocasión, me acuerdo que me decía un colega del Cuerpo de Bomberos, mire, me dice, una de las peores cosas que pueden hacer los que producen artefactos explosivos, cohetes, metralletas y cualquier otra cosa de esas que producen, es que contraten niños. Porque los niños, por su naturaleza, son inquietos. Son inquietos, de todo hacen juego, de todo. O sea, no hay una madurez que les permita a ellos reconocer que están manipulando un producto totalmente nocivo. En este caso, pues, hasta se viola la lepina, ¿verdad? Sí, claro. Hasta se viola la lepina. Hay una violación de ley por los menores. Exactamente. Entonces, infortunadamente, vemos que han fallecido menores. Sí. Y pareciera, insisto, que ese es el común denominador. Así es, exactamente. Yo diría, ilegal y manipulación con dolo, diría yo, ¿verdad? Manipulación con dolo porque sabemos que están manipulando productos que son explosivos, que son contaminantes en algunos casos, y no se está cumpliendo con toda la normativa. Yo creo que, por demás, el gobierno, el presidente Nayib Bukele ha demostrado que está a favor de fomentar el comercio, de generar economía, pero economía, digamos, bajo la normativa que debe cumplirse, ¿verdad? Entonces, las condiciones están para que todo aquel que quiera poner su negocio vaya y cumpla con las leyes y, en ese sentido, pueda generar también ingresos, no solo para el propietario, sino para los que trabajan con él, pero sin provocar este tipo de situaciones. Así es. El tema de la afluencia de turistas, el tema de la afluencia vehicular en las carreteras, aunque hay algo bien importante que me gustaría mencionar, que, por ejemplo, ahora, indudablemente, a partir del clima de seguridad que se vive en el país, básicamente tenemos la playa, algunos centros recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo, que no necesariamente son parques acuáticos, sino la montaña también, están muy, pero muy abarrotados, está teniendo una, digamos, una afluencia muy, pero muy importante de turistas. Entonces, pensando en eso y haciendo ese análisis de cuánta gente incluso llegó antes del día sábado, ya nosotros habíamos desplegado algunos equipos en diferentes puntos del país, donde hemos estado observando que hay, digamos, como mayor presencia de turismo. Estoy hablando, por ejemplo, hay playas que son bien, bien icónicas en cuanto a cantidad de turistas, se refiere, el Mahahual, por ejemplo, ¿verdad? En el Mahahual hay días en algunos periodos vacacionales, por ejemplo, en agosto, que básicamente ya la seguridad había cambiado radicalmente, hubo días que tuvimos hasta 2 mil personas, ¿verdad? El día sábado, ayer, domingo, consideramos que pudimos llegar a tener hasta 3 mil personas en el Mahahual. Entonces, a partir de eso ya habíamos hecho algunos despliegues, ahora mismo en el marco del plan, hemos intensificado la presencia en las 28 playas que la unidad de guardavidas tiene bajo su jurisdicción, insisto, son 110 puntos de playa, y así pues se están sumando cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil a partir de sus competencias institucionales en este operativo. Las corrientes de retorno usualmente tienen su relación, o tienen relación, mejor dicho, con el momento en el que la marea está devaciante, ¿verdad? ¿Por qué? Ese es el preciso momento, Ernesto, en el que la mayor capacidad, mejor dicho, que las olas tienen mayor capacidad de arrastre. ¿Por qué? Cuando está llenando, o cuando se da la llena, como dice nuestro guardavidas, que muchos de ellos también han sido pescadores, nos dice, cuando está llenando, el mar básicamente está sacándome. Entonces, ¿cuándo hay más probabilidad de que una persona sea arrastrada? Cuando está devaciante. ¿Por qué? En primer lugar, el mar se retrae, ¿verdad? En segundo lugar, la capacidad, justamente ahí tenemos los banderines, el mar se retrae. Para poderlo destacar. Exactamente. Entonces, usted decía, deberíamos apelar a la responsabilidad que tenemos, a las recomendaciones. Este es parte del trabajo que hemos hecho, Ernesto, con la unidad de guardavidas. Los guardavidas tienen un silbato, nos hemos ocupado de darle recursos también. Voy a estorpedo, tienen un silbato que alcanza hasta los 90 decibeles. Entonces, nosotros tenemos presencia en 28 playas, ¿verdad? Tenemos 28 playas, todas playas de uso público. La recomendación es para todas aquellas personas que visitan hoteles y restaurantes de playa que se aseguren que esos centros comerciales también tengan su guardavida. Si no lo tienen por A o B motivo, que guarden las precauciones necesarias, sobre todo en aquellos restaurantes que también tienen piscinas de agua salada. Estas piscinas, Ernesto, se llenan con las olas, ¿verdad? Estas piscinas se llenan cuando la marea sube. Cuando, ya sea en el momento de que la marea está subiendo o está bajando, la probabilidad de que una persona, y ya lo hemos visto, en dos o tres restaurantes ha sucedido hechos que están las personas, ven que tenemos mareas, por ejemplo, de mucha consideración y no se salen de la piscina. En algún momento la fuerza de las olas los saca de la piscina y, bueno, pues terminan fallecidos o terminan golpeados, terminan, entonces les pedimos que, por favor, guarden las precauciones del caso.